¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, un video simplemente rapidito de update, de despedida Este... pues nada amigos, como ven en el título del video, Poncho se va de los Simpsons, ¿por qué? Porque pues voy a estar saliendo de viaje, justo con este ambiente lluvioso que está muy chido Este... voy a estar yéndome, voy a ir una semana y media a Estados Unidos Entonces, este... no se preocupen, les voy a dejar videos listos Va a haber videos de bayoneta, va a haber videos de memes en inglés y va a haber un video de cómo reparar su celular Entonces no se preocupen, yo les voy a dejar todo eso programado Solamente lunes y miércoles no habrá video de la próxima semana Pero todos los demás días hasta que yo regrese sí va a haber video Yo regreso el próximo domingo, este no, el próximo Entonces probablemente el próximo domingo haya un directo Y pues nada amigos, de mientras ahorita no va a haber directos, evidentemente porque yo voy a estar allá grabando Voy a grabar el contenido para ustedes evidentemente también Y este... pues nada, les dejo listos los videos, espero les gusten, espero puedan apoyarme Este... dando me gusta, comentando, porque pues yo los voy a seguir leyendo y contestando, no se preocupen Y pues nada amigos, espero que me puedan aguantar este tantito tiempo, una semana y media Les pido con videos, ahí se los dejo Y pues nada, los quiero mucho Y los veo el próximo domingo, en vivo Cuídense mucho Abrazo Bye